Música Bueno aquí seguimos Os acordáis estábamos en Esbet Acabamos de lootearnos Esbet Todo bien esta aventura en hardcore en primera persona Y que había A dolor, a dolor, a dolor O sea, habíamos conseguido alimentarnos bastante bien Llevamos comida de sobra Conseguimos un mosi Y en la habitación de al lado Balas Entonces Misión para hoy No lo he pensado como lo dije en el vídeo anterior Que yo seguí grabando aunque hubiera cortado Aún no tengo muy claro para dónde ir Si me voy a ir para Esbet O si me voy Perdón, si me voy a ir directamente para Novo O si voy a pasar por ternera polana La verdad es pasar por ternera polana Igual es Jugárselo un poquito No lo sé Pero bueno, vamos a intentar Ahí tenemos ya un sinvergüenza siguiéndonos Vamos a intentar correr Bueno, la verdad es que aquí voy corriendo Pero fatal en este sitio Quiero deshacerme de esta mochila cuanto antes O sea No se ve nada En primera persona No sé a qué distancia viene el punitero Bichito Siguiendonos Sigue que ha sacado el tico Sí, ha sacado el tico ¿Dónde estás? Ahí A ver si sigue Segundo, uno Y dos Venga Vale En primer lugar Como no estamos Uf, aquí ha entrado Bueno, no sabemos si ha entrado alguien Por que como repetí Las puertas se abren aleatoriamente En cada restar No, no entro nadie No hay una puta cantimplora No quería hacer esto Me lo quería llevar No volverlo Pero bueno Es lo que hay Vamos a dejar la fruta y eso Vamos a ir hacia allí Hacia Carmanos Ya está decidido Antes había un edificio de una cárcel Ahora lo han quitado Por lo cual No he vuelto a venir por aquí Desde hace Un mes y medio Dos meses No sé cómo está Ni si hay mucha gente Ni nada Pero hay una zona de nuevo Que sí que me gustaría lootear Que es la zona de los tareas Arriba de todo Y entonces aprovecharé Y lootearé Ah, tiré las semillas Bueno Como tiré las semillas Nada Si no a lo mejor Me hubiera puesto Nada, no Porque tampoco lo tengo Tienso No tengo el Lo necesario Esto por aquí Esta creo que es una De las nuevas bandanas Si Un Thai bandana Y te la metes En la boquita Eh Thai bandana fans Creo que es Así Ya está Ya somos el bandido Perfecto Todos somos buenos No somos bandidos Pero bueno Es un bandido No soy un personaje Vale ¿Qué es eso? Ah, puta porra esa Que no la quiero para nada Parece que por aquí No pasó nadie Hola Si por aquí no pasó nadie Tomar Tomar Podría haber una botella de agua ¿Sabes? O una cantimplora Ahora aquí a veces sale luz O sea que mirarlo Vale, no es el 22 Bueno Vamos aquí Nada, eso no lo quiero ver La puente sé que no funciona Por lo cual no la quiero ver Seguimos corriendo Estas cajas no las quiero ver No la 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 quiero ver El coche este Si hay algo Esto es un objeto nuevo Que es Una parte de un Del casco de Gorka O sea El uniforme Gorka Ahora también tiene un casco Y esto digamos Que es el cristal protector Para poner el casco Pero tenemos casco No lo queremos Si tuviéramos el casco Tampoco lo cogeríamos Porque no lo quiero Creo que estas cerillas Tienen muchas más Que las mías Bueno Ahí están Uff Cuantas copas De comida Vamos Sobraos Pero bueno Ya os dije Se está consumiendo muy rápido La comida y bebida Por lo cual Las falta bastante Estas botas están bien Me voy a llevar Estas botas Porque es que A mi las botas De agua Están Andar con botas De agua Yo que Ni sepa Con las de joven Andaba bastante Por el monte No Me da Ninguna seguridad Es lo primero Que te recomendaría Que no llevaras Al monte Entonces Aunque teóricamente Si dueve Ahí tenemos Tomates Más palas De 22 Que lo veremos Antes Que lo veremos Creo 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 Que han puesto Un pueblo Aquí Abajo Sé que no está Muy lejos El sitio Así que le voy a ir A echar un Un pequeño Vistazo A ver si De verdad Que han puesto Un pueblo Aquí abajo Vamos a echar un vistazo Por aquí Bueno Vamos a revisar Esta tienda A ver si hay un hacha Normalmente Del equipo básico Es el único Que me hace falta Ahora mismo El hacha Vamos a ir un poquito Con ya por el monte Y atravesando Para que no se nos vea Y esta carretera Llega al Mada Después de ver Un poquito más Para atrás De donde nací Supuestamente Pusieron un pueblo Ahí nuevo Que no he visto ¿Vale? No lo he visto Por lo cual No puedo deciros Nada de él Generalmente Me llevaría Esa gorra Porque me gusta Mucho Pero como vamos a ir En plan Survivor Me voy a llevar El sombrero Que tengo puesto Porque es el más útil Ese que me permite Poner el anzuelo Que ya lo lleva Y vamos a ver Si es verdad Que hay un pueblo Aquí Esto no estaba así Esto cuando vine por aquí Esto no estaba así Es que he venido por aquí O sea He venido por aquí Más de una vez En servers A jugar a PvT En vez de Para ir para red Atravesando por aquí Toda esta zona Ese camión No estaba Que yo sepa No recuerdo Que sea un camión Bueno Permitirme de beber Que estar hablando Tanto Que no 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 ¿Cómo se nota La respiración De los personajes En primera persona Es una pasada Yo recomiendo que jugando así en primera persona De vez en cuando no es lo que acabo de hacer yo Sobre todo con mochilas como estas Que no te permiten ver bien detrás Que cuando estéis corriendo Que cojáis o os deis media vuelta Para visualizar que no os tira a nadie Porque estáis vendidos O sea, en primera persona es mucho más difícil ver a la gente Porque el ángulo de visión es menor Y eso, si viene detrás tuya Es un ángulo muerto que no lo ves Entonces le das la vuelta Lo hace un poco No parece que venga nadie Pues seguimos para adelante Y así hay una casita Con lo cual debe ser este Uno de los nuevos pueblos Creo que pusieron 5 pueblos de una ciudad O algo así Pero bueno, la ciudad está pegada a un pueblo Y la como dos Mira, mira, una casa de comida Vamos a estar un listazo Pues ahora, esta es una casa de comida Lo voy a decir Y dudo que venga alguien Porque dudo que mucha gente se haya enterado De que hayan puesto este pueblo Y como ya lo ponen como pueblo y no por ciudad Ya solo por eso La mayoría de la gente ya va a pasar Un poco triste Un poco triste Pues... ¿Qué tenemos aquí? Una porrada Está... ¿Qué están? Ahí lo tenemos Las mapas del Chernarus tampoco lo tenemos ¡Dios! Tres cantimploras ¿En serio? ¿A mí crees que no te imploras aquí? ¡Qué pasada! ¡Dios! 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 No quiero las tres Tiro dos solos Vale Me voy a llevar los... Power en 1000 Que hay un tan bajajante Y vamos a seguir para adelante Y vamos a seguir para adelante Bueno, además luego volveremos O sea, esto es una putada Porque voy a tener que volver Porque... Si no... Esto bajaría hasta Svet Y no... No se porra la voz Vaya mierda de pueblo Vaya estafa que han hecho aquí Diciendo que han puesto un pueblo nuevo Que son dos casas Qué vergüenza Ya que no queremos... Vaya mierda Si lo llevas a ver No vengo para aquí Ni de broma, eh No os lo digo A ver Todavía no han arreglado Lo de que si pintas el modo Sin que se te quite Del acceso directo Muy bien Es una tontería Y quedaban muy majos Arreglándolo En experimental Me morí en estas escaleras O sea que... Ahora me las tomo Con mucha más calma Y me morí No sé... Como todavía, eh A día de hoy Ahí ya tenemos tal Estaba así Y me dijo... Mi pierna está rota Está muerto Vale la mente Bueno... Me voy a echar un vistazo por aquí Si acaso Hay más casas abajo O algo así En serio Que en el pueblo son más casas Tío El coche Hemos venido hasta aquí Vamos a bajar hasta el coche Bueno Nada para decir que hemos looteado El pueblo entero No sé por qué Una mochila como la mía No quiero esa mochila No quiero preguntar Otro color No, disculpito No hay nada ahí, ¿no? Vamos a irnos a... Hacia aquí arriba Un apartados del mundo Para ponernos a comer, beber y esas cosas ¡Bien! Los de los niños No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Los de los niños Los de los niños ¡Todo! You are hot, esto es una de las nuevas cosas, entras en calor, te enfrias, y puedes andar poniéndote y quitándote ropa, yo no estoy teniendo excesivos problemas con ello, hay gente que está obsesionada con ello, a mi no me ha dado grandes problemas. Bueno, es el chubasquero, pero es el chubasquero ya. Vamos a quitar las pilas, porque el chubasquero lo voy a dejar dentro ropa, perdón, lo voy a dejar dentro comida y bebida. Bueno, yo decía que de comida y bebida iba muy bien, lo que realmente voy muy bien es de bebida, de comida, de gastas no. Bueno, tengo los pesos, no me preocupan mucho con los pesos, pero bueno, voy a dejar este aquí, sí. Vale, voy a escondarme, llevo cuatro latas, ahí. La bebida quita calor, por eso me la estoy tomando. Y de hecho vamos a tomarnos otra Coca-Cola, para meter esto ahí. Nos vamos aquí. Bueno, visteis que he vaciado una cantimploma, eso tiene un objetivo, una dentro de la otra, para tener una al 90 y la otra al 0. Bueno, voy a parar en un lago, que hay un poco más adelante, ahora tengo una cantimplora, y como por ahora voy bastante bien de agua, y seguimos cerca de las zonas de respawn y similares, voy a llenar una cantimplora y tirarme, directamente. Bueno, no me voy a replantear llenar la segunda, por eso dejé una vacía, bueno, una para llenar esa, y tener ya la otra prácticamente llena. Y ahora, a todo el camino de vuelta, hasta llegar al lago, ¿vale? Bueno, ya hemos vuelto hasta aquí, donde nos habíamos desviado, antes, he cortado todo el camino de vuelta, porque realmente viene por el camino de vuelta, todo por los arbolitos, y aquí está el lago que decía, estaba al lado de las casetas que hemos lipeado antes, y por aquí antes pasaba mucha gente porque se iba a la cárcel, ahora supongo que no pasará ni el trato, pero bueno, no me queda de ahí un bolsillo escondidillo y tal, la, 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 para que quede nadie por favor, nadie por el frigor, vamos a coger nuestro mossil, a esconderlo, llenar la cantimplora, no queremos hablar de la cantimplora, queremos llenar la cantimplora, aquí, aquí, tenemos que arreglar estas cosas pequeñas, como que no se pueden ver de este lago, esto puede llenar la cantimplora, ya lo está mojado, lo volvemos para aquí, sacamos el mossil, y seguimos parando, una pala, bla, 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 la altura todo, lo volvemos, seguimos parante, seguimos parante, seguimos el jugador que van a andar, por aquí es por donde digo, antes había una cárcel, antes hice una cárcel, donde venía todo el mundo, porque estaba muy cerca del respawn, y todavía ha sido ahí, me habían dicho que no estaba, allá vamos, yo no estaba como decido que no estaba, teóricamente me habían dicho, que la habían quitado, al pasar de experimental a estable, la versión, ya veo que no, cuál, la zona, esto os lo enseño luego, no, eso no, era de esto, esto fuera, esto por aquí, esto por aquí, esto es un objeto nuevo, que es unas canzúas con las que puedes abrir y cerrar puertas, vamos a ponerlas en el 5, no, 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 Voy a ver el galgo. ¡Gracias! 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 Nos largamos de aquí Nos largamos de aquí corriendo Si iba a saber que estabas a cárcel no sé si hubiera venido Porque además, como habéis visto, no he cogido prácticamente nada No hay una oscilla, parece que no Hay una casa aquí En otra casita es casa de comida Y si no que hay... En otra casita no hay una casa de comida En otra casita no hay una casa de comida En otra casita 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 Porque creo que por aquí había... Sí, allí al fondo Creo que había Una casa que me interesa bastante En otra casita Que es aquella negra de allí ¿Vale? Esa que se me interesa Verla Esa que se me interesa Tengo algo No es que se me interesa verla Entonces vamos a ir a verla ¿Vale? Lo que más me preocupa en estos momentos Es que mi mochila es... Digamos un... Una diana Una auténtica diana ¿Dónde va? ¿Dónde va rapaz? A ver que se me había enviado el cable Del ratón aquí Esta casa negra me interesa verla Porque no suele venir nadie Que está bastante apartada del mundo Por ahora no quiero eso Puede llevar la Pesci Vamos a abrir este maletero Si nos deja No nos deja Pasamos de él Vamos a ver esto Nada afuera Vamos a abrir esto Me interesa esta casa Porque en esta casa Aquí me van a aparecer armas Una Grey Derringer Justo tíos Píllela Pille las... Balas del 45 Por si me apareció Una Derringer Y voy Y me encuentro Una Derringer Increíble Necesito hacer hueco Necesito hacer hueco Bueno Nos voy a encerrar aquí Un segundo ¿Qué hacen las ganzúas? Pues esto Lo cojo Me las pongo en la mano Llego hasta aquí Y le digo Lock dock ¿Vale? Está bloqueada No me deja abrirla No me deja abrirla La podría abrir De nuevo con las ganzúas O... Eh... Con un... Arma Tanto sea de fuego Eh... De fuego De mano A puñetazos Creo que hacen falta 50 puñetazos Pero por ejemplo Con un hachazo cae ¿Vale? Eh... Con el pico no he probado Os lo digo ya así Con el pico no he probado Cuanto... ¿Vale? Ha un poco lagado El juego De todo No... Esto no lo voy a beber Mierda Calca de chico Eh... Vale Vale Y esto es la Derringer Es una nueva pistola Tiene dos balas Eh... Y usa balas de 45 Si pillas a bien A un par de metros Lo dejas fino de carajo Una pena que sea Gris Bueno, la Gris es la más... Digo es una pena Pero realmente Es positivo que sea Gris Digamos Eh... Porque la... Hay una que por ejemplo Rosita Que es un cantazo Hay de varios colores Creo que Gris, Verde, Rosa Y creo que alguno más Incluso Eh... ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer? 3, 5, 7... Vamos a tirar una cuerda Por ahora Que no la vamos a usar Ya tenemos el sitio que queremos para el machete Y llevo 4 huecos Son demasiados pocos Pero bueno... Es lo que hay Para que veáis Eso Os decía que tal Pues bueno Le damos... Un picotazo Un picotazo Y ya la hemos abierto Un picotazo Un picotazo Un picotazo Ya os lo he dicho No lo conozco Pues... Porque yo lo vengo a esta caja Pero bueno... Vamos a seguir Ya que estamos por aquí Vamos a ir por aquí Así que este es el... Ya me voy de aquí Ah bueno Le han puesto loot Este granero antes no tenía loot Ahora lo que veo ahí es un rastrillo de estos Pero no hay nada más Igual solo tiene el cerro Bueno, vale Vamos a ir Estas casas negras No sé si han puesto loot Prácticamente todas las casas Tienen loot Ahora, vale Pero estas negras Justamente No lo sé Parece que sí Vale, es que Antes no tenían loot Y... No sabía si ya estas las habían implementado Loose o no Que no se ponía No había nada En estas tampoco sé si han puesto loot O no Vamos a mirar Ya que estamos aquí Parece que sí Bueno, no puedo estar la puerta abierta porque sí O si había loot solo Una escopeta Una escopeta Y yo tenía cartuchos de escopeta No tengo cartuchos de escopeta Buscaré una sierra Que es algo relativamente fácil de encontrar Menos cuando la necesitas Y vais a comprobar lo que es una de ranger Y acertado con el botón No, todavía no Todavía no Esto es una de ranger Cato Eso es lo que nos puede acertar Oáááá... ¡Qué zombi más fuego! ¡Qué mierda! ¿En serio tío? No me jodas que el zombie está muerto No sé Habéis visto lo mismo que yo Estoy super de zinc Me voy a morir Me voy a morir desangrado Pues no tengo de zinc Buff No sé qué ha pasado ahí La odia completamente De hecho muy bien no funciona el servidor Porque me estoy dando a cargar Y no me carga En esta os puedo decir Que por ejemplo si han puesto luz De hecho Vine aquí a posta porque Sé que tal en balas de escopeta Ahora aquí Y supuestamente También en las Las chileas Las chileas Las chileas Las chileas Se pueden encender No lo hemos conseguido Pero bueno Hemos probado con las chileas Intentándole craftear palos Y algo así Pero no hemos conseguido ninguna opción De encender una chimenea No tendremos que ver A ver cómo se hace Este Que antes me di a la primera opción Y yo lo que quería era darle la segunda Que todo el muffin quedara negro No quiero No me gusta el muffin de camuflaje Yo soy un civil No soy un militar Y para allí nos vamos Siguiendo corriendo Están aquí para ver Porque si hay Me tomo la decencia de pasar De 8 o 10 minutos aquí Para que veáis los tomates Si encuentro el pienso Y Bueno Si encuentro semillas Lo de los accesos directos Ahora me lo ha hecho Y Lo de los accesos directos Os digo De hecho Ahora me lo ha hecho Lo voy a quitar Que si pones algo en el acceso directo Del Del 3 Te lo cambia Para el Te lo cambia a veces Cuando estás atacando No veáis Que faena Y por ejemplo Ahora mismo Aunque no lo veáis Le estoy dando al 2 Que es para sacar el muffin Y no lo saca A ver lo que había aquí Otro machete Que no lo quiero Porque ya lo tengo aquí ¿No? Un machete No está en 3 No, dejo Si había entrado Otra ganzúa No, si queremos Ya tenemos una suvidiente Una Rider Car Me lo voy a llevar Que me gusta mucho más Si me dejas Vale Otra vez Dale esco afuera Hacen la de Hola estoy aquí Que tal Disparadme Vuelves a entrar Tira poco Increíble Sin desincronización No soy capaz A ponerme Una puñetera Chaqueta Y ahora estoy Hola Saca el tapón Ahí está A ver si funciona La IZ hoy en día Bueno que sepáis Que no sé por qué O sea He estado jugando En tercera persona Y me funcionaba Mejor que esto Y la versión experimental Si que iba mal En muchos aspectos Pero en otros Me parecía mucho más Chula realmente O sea De hecho En Kado Ahora mismo No sé Qué está pasando Vale Aquí hay más Tal Bien No sé Dónde hay Esto Eso Llevamos un alambre No queremos Más ¿Qué más? Acuérdame Esa puerta Está bugueada Y no se abre O es Que directamente El servidor Está funcionando Como el culo Comida El servidor Está funcionando Como el culo Bueno Pues ya que el servidor Está funcionando Tan maravillosamente Bien Pues Casi que lo dejo aquí Porque Es imposible jugar así O sea De repente Empezó a Abrió ahora la puerta Se acaba de abrir Ahora la puerta Qué miedo Pues eso Lo dejamos aquí Por hoy Porque bueno Ya veis Como ha ido La verdad es que Estoy bastante decepcionado Con este capítulo Porque realmente No he hecho nada Absolutamente Nada De nada De nada He ido a ver si había un pueblo Que resulta que no lo había He venido hasta aquí Y no he podido hacer Prácticamente nada Porque está todo Está funcionando Les fatal A ver Y ahora va bien Pero bueno Me va a fallar cada dos por tres Pues eso Lo dejamos aquí Y continuamos en unos días Con El tercer capítulo De esta versión De yo Solo contra Contra el mundo Venga Un saludo Chao chicos